En los últimos 187 años se han realizado varios intentos de la integración de la región de Centroamérica y el Caribe. Sin embargo, en 1986 y 1987, derivado de los Acuerdos de las Cumbres de Esquipulas I y Esquipulas II, se fortalece esa posibilidad. La firma de estos acuerdos abre el camino para lograr la estabilidad necesaria y la seguridad jurídica fundamental para permitir un ambiente adecuado para la inversión extranjera en la región y como resultado, crear las condiciones adecuadas que contribuyan directamente al crecimiento económico y social y con ello, lograr el desarrollo integral. Centroamérica y el Caribe son una región que aspira a una integración, como una unión económica y política. La búsqueda de la integración de Centroamérica y el Caribe se remonta desde hace años y son varias las personas que han unificado esfuerzos en pro de este proceso. Entre ellos, el señor exvicepresidente de la República de Guatemala, en el periodo de 1986 a 1990, el licenciado Roberto Carpio Nicol. Estamos seguros que al concretarse, este sueño nos beneficiará a todos, contribuyendo al desarrollo integral de la región. Creo en la unidad política, económica e indivisible de las regiones. Ningún país de Centroamérica puede lograr un pleno desarrollo aislado de los demás. Yo nací guatemalteco, pero quiero morir centroamericano. Estas son las palabras del ilustre don Roberto Carpio Nicol. Y en Inversión y Desarrollo le agregaríamos Icaribeño. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema Integración Regional, una decisión impostergable. Y para ello tenemos un invitado de lujo al licenciado Roberto Carpio Nicol, exvicepresidente de la República de Guatemala, del año de 1986 a 1990. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias Luis por la invitación y aquí estoy a disposición. Muchas gracias. Usted es una persona muy conocida en Guatemala, en la región de Centroamérica, del Caribe y del mundo y un gran visionario, ya que fue uno de los impulsores o el impulsor de esa integración centroamericana y del Caribe en los años 80. ¿Por qué es importante que logremos una integración, tanto económica, política, en la región de Centroamérica y del Caribe? Fíjate Luis que yo no le diría integración, yo diría reintegración, lo cual es unir las partes dispersas. Si nosotros éramos en la Capitanía General de Guatemala, una región integrada, lo fuimos después, cuando fuimos independientes. Después nos separamos y en alguna medida esa separación nos ha costado muy caro. También de ese punto hay que considerar el valor altamente estratégico de la región, especialmente de Centroamérica, porque estamos en un, digamos, mar Caribe, que es un mar Mediterráneo. Las islas por un lado y el Istmo por el otro. Los españoles vinieron a Cuba y de Cuba iban hacia México, hacia Panamá. Cuando se descubre el paso del Atlántico al Pacífico, llegan a Panamá, Panamá a las Filipinas, y en Nueva Cébridas y Filipinas a Acapulco. Ese fue un rectángulo de poder español. Así que nosotros estamos estrechamente vinculados con la integración. Y ese proceso que nos hace ser estratégicos es lo que no han valorado quienes negocian por nosotros. Porque, claro, las mercancías son importantes y el comercio. Pero ese valor estratégico nunca le hemos dado un valor que le corresponde. Imagínate lo que es los puertos nuestros hacia el Asia, por un lado. Que hechos está, hay un proceso para mejorar los puertos, especialmente el de Cutuco, en El Salvador. Luego tienes el otro lado, por el Caribe, el mar Mediterráneo, y luego llegas a Europa por ese camino. Y ahí están los puertos en torno a Honduras y Guatemala. Y luego tienes tú, hacia el sur, la América del Sur. Y hacia el norte, los Estados Unidos, México y Canadá. Pues sé que somos un gran valor estratégico. Y por eso es nuestro, pero importantísimo momento de asociarnos como nación. Porque si no fuéramos nación, ¿por qué queremos un parlamento, la corte y lo demás? Que son instituciones, digamos, de una nación integrada. Por eso se llama parlamento, que es parlamento. La corte, la corte. Y el sistema está ahí, pero el sistema no es un sistema de integración, digamos, política, como debiera ser, sino que es de cooperación. Estamos cooperando en torno al SICA, pero sigue déficit el Ejecutivo Centroamericano. Estamos viendo usted que es uno de los impulsores de la Cumbre de Esquipulas I, que se dio en el año 1986, y la Cumbre de Esquipulas II, que se dio en el año 1987. Como resultado de estos, se dieron a unos acuerdos. ¿Cuáles fueron los resultados que se dieron? Mira, es muy importante tomarlo en cuenta. Cuando llegamos al gobierno en 1986, ya habíamos planificado y conversado como inicio de hacer eso, que haría quién y cómo lo haríamos. Entonces, a mí me encargaron la integración centroamericana y para lo cual hice un viaje en marzo de ese año, cuando escribí mi creo centroamericano, para contactar toda Centroamérica. Así contacté a los andinistas en Nicaragua, contacté en Costa Rica y a los cinco países centroamericanos. Y así se formó la Asociación de Vicepresidentes que sesionamos por primera vez antes de la Cumbre, la primer Cumbre Presidencial. Esa Cumbre Presidencial en Esquipulas se realizó entonces en mayo. En ese mayo, mi equipo de respaldo en la vicepresidencia fue la que ayudó a la PAC, el Ministerio de Reacciones Exteriores, a que se programara Esquipulas, en Esquipulas, en Esquipulas. Y luego, un año después, un año después. ¿Qué pasa entonces un año después? Recibe el vicepresidente de Guatemala la potestad para organizar el Parlamento Centroamericano. Porque la reunión primera de Esquipulas era para alcanzar la PAC, con respaldo del Grupo Contadora, pero ese documento de PAC nunca se llegó a firmar. Y se dijo, no, vamos a traer a Centroamérica las decisiones. Eso fue un conversatorio con el ministro Cerezo en mi casa. No. Nosotros tenemos que traer aquí las decisiones para que nosotros las podamos tomarlas. Agradecemos a quien nos ayude desde fuera, pero somos nosotros los cinco países que debemos sentarnos, no importa las discrepancias, a resolvernos a Centroamérica. Así que vino... ¿Y qué es lo que me dicen? Usted, vicepresidente, tiene que organizar una comisión preparatoria del Parlamento Centroamericano. Entonces, nos asociamos los vicepresidentes, nombramos esa comisión en un mes, cuando no había relaciones entre los países y me llevó un año continuo de viajes hasta que, bueno, pasamos de uno a otro, hicimos el tratado. Y lo curioso del tratado es que fue hecho por el equipo técnico de Costa Rica y el equipo técnico de Guatemala. Interesante toda esta síntesis que usted nos comenta y seguiremos abordando el tema Integración Regional de Centroamérica y el Caribe, una decisión impostergable después de un corte en inversión y desarrollo. Centroamérica y el Caribe anhelan la integración como una región, causará mayor impacto económico y político para construir el porvenir en beneficio de sus habitantes, visualizando el desarrollo integral de los pueblos a mediano y largo plazo. Continuamos en Inversión y Desarrollo y el tema apasionante, Integración Regional de Centroamérica y el Caribe, una decisión impostergable. Señor ex Vicepresidente Roberto Carpio, usted con toda esa experiencia seguramente visualizó una institucionalización de las distintas entidades que permitieran el desarrollo integral de Centroamérica y el Caribe, siendo ellos el Parlamento Centroamericano del cual usted fue el primer Presidente, el Sistema de Integración Centroamericano SICA, la Secretaría de Integración Centroamericana SICA y por supuesto la Corte Centroamericana de Justicia. ¿Cuál es el estado de estas instituciones y qué deberíamos hacer concretamente para que realmente nos ayuden a lograr esa integración que es una decisión impostergable? Tu pregunta es excelente, porque tenemos un Parlamento Centroamericano y muy importante, por diputados electos. La fortaleza del Parlamento es que dé a la elección popular, curiosamente Costa Rica diga, no, mejor que lo nomen los congresos, eso significaría abolir el Parlamento. Luego es muy interesante pensar por qué 20 diputados, porque 20 es un mundo complicado, pero participativo, porque en Guatemala tiene muchos partidos políticos, en Honduras hay 2, digamos 3, en Nicaragua hay 2 o 3 y así sucesivamente, mientras con 20 permite que haya más participación política. En fin, hay otras muchas cosas en ese tema, pero la Corte, la Corte Centroamericana de Justicia, está en Nicaragua, ya tenemos Corte en Nicaragua, el Parlamento en Guatemala, el Banco Centroamericano en Honduras. Entonces, si tenemos las instituciones, el sistema previamente instituciones, el sistema está en El Salvador con el SICA. El SICA es el sistema de integración, ese sistema fue modificado, se cambió cuando se creó el Parlamento Centroamericano, que me debe la vida y eso es Vox Populi, y no solo es Populi, luego un mes después se reforma el SICA. Y por poco vuelan al Parlamento y a la Corte, pero en fin, se quedó integrada el Parlamento con su ley, la Corte con la suya, pero no había interrelación que permitiera un sistema. Así que el SICA, al transformarse de la beca al SICA, el SICA conservó su cooperación entre Estados. Pero si yo creo que si habemos cinco y aportamos la soberanía, los cinco disfrutamos de la soberanía, pero hoy en día cooperamos y cuando las cosas se ponen mal, porque vimos el tema con Honduras, por ejemplo, y ahora el tema con Nicaragua, no. Si nosotros no estamos acostumbrados con todo lo que está a nuestro favor, entender que o nos asociamos o perecemos casi, entonces que somos verdaderamente tontos. Estamos viendo que ya han habido en total 27 intentos de reintegración, como usted diría en este caso, desde 1823 a 1997, ya estamos viendo 174 años haciendo estos 27 intentos, tenemos un mismo idioma, casi las mismas culturas, que son los elementos que nos están faltando o que debemos complementar o reforzar para poder lograrlo, ya en este 28o intento, miremoslo así. De veras que sí. ¿Por qué si somos tan lo que somos, no podemos entendernos? Ese es el problema fundamental. Primero la incomprensión del sector político, que prefiere ser el gallo de su gallinero y no entender, sobre todo en el momento de globalización, que o nos globalizamos o perecemos como Estados Nacionales. Además, yo tengo un claro criterio sobre los Estados Nacionales. Mira Luis, no son viables los Estados Nacionales. Estamos en un proceso de cambio. O nos asociamos con Estados mayores o es imposible que subsistamos. Fíjate que estamos en la etapa de cuando se colonizó América Latina, en lo que había América Española. Porque en ese tiempo ellos desfogaron a América Latina. Hoy nosotros. Y se cambió del proceso, digamos, del rey a través de los burgos. Pues está pasando igual ahora. Es que no tienen sentido los Estados Nacionales. Y si no, si no tenemos ni siquiera control de las fronteras. No podemos tener la justicia en la mano, tenemos que pedir que nos vengan a aplicar justicia. Entonces, es imposible. Solo me pongo a pensar, ¿cuánto valen nuestros mares? Y estamos que está dividiendo los mares nuestros. Por ejemplo, hay un problema entre Nicaragua y Honduras, por las Islas del Cisne. En las Islas del Cisne hay petróleo. Entonces, lo que se está discutiendo es una materia prima del petróleo entre dos Estados Nacionales que podríamos disputar conjuntamente nuestras materias primas. Fíjate que es una cosa verdaderamente dolorosa que estamos pensando nosotros. Ese caso es Belice por el estilo. Si Belice y todos somos centroamericanos, ¿por qué no hacemos de Centroamérica una Nación? ¿Y para qué estamos separando y separando fronteras? ¿No te parece? No debemos de dividirnos, debemos que es lo que más nos integra y visualizar una región de Centroamérica, del Caribe, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y ¿por qué no decirlo? Hasta el sur de México, porque es parte de Mesoamérica. Usted también fue el impulsor del Plan Trifinio, es decir, esa alianza trinacional entre Guatemala, El Salvador y Honduras. Pero podemos tener varios trifinios y varios puntos de desarrollo. Por ejemplo, el Golfo de Fonseca, donde convergen Honduras, El Salvador y Nicaragua. O donde está la integración del río San Juan entre Nicaragua y Costa Rica. O por ejemplo, la Selva Maya, el mundo de los mayas, donde convergen muy bien Guatemala, Honduras, El Salvador y Belice y la parte sur de México. ¿Cómo podemos aprovechar estas áreas que he mencionado para que realmente se conviertan en un modelo de desarrollo efectivo? Bueno, creo que tienes tú toda la razón. Las fronteras o son unión o al revés. En el caso del Tifinio, ese es un proyecto muy completo porque el Tifinio es un área estratégica, como geopolítica estratégica y se creó en el triángulo en torno al macizo de Montecristo, porque hay tres fronteras. Y en ese sentido se determinaron 27 proyectos de integración económica. Uno de ellos se desarrolló, que es la ayuda al campesinado, se llamó Los Europeos, creo que fue la UEA y crearon el proyecto que me parece que fueron 10 millones de euros. No me tocó a mí hacerlo ya porque lo hicieron después y se suponía que iba a haber 50 millones de euros posteriormente. Sin embargo, se quedó estancado. No, si se terminó el proyecto, pero se quedó, ya no avanzó más. Hay un trabajo sobre el río Lempa, por ejemplo, que se está haciendo. Eran 27 intentos, 27 proyectos. Así que los 27 proyectos, esa era la parte estratégica en torno al macizo de Montecristo. Y luego la parte política radicaría en Esquipulas con el Parlamento Centroamericano. La región de Nuevo Cotepeque sería el área de comunicación, aeropuertos, y el área de Metapan era el área económica, con fábricas y todo, a orilla del agua de Ouija. Era un complejo completo, estratégico, económico, político. Pero desgraciadamente no lo comprendieron así. Es difícil comprender cuando uno está pensando al futuro. Esos proyectos de futuro tienen que tener ver con que quien lo recibe lo pueda adaptar. Luis, si no entienden el proceso y nos dividimos peor, ¿Cómo vamos a salir adelante? Para mí es una preocupación enorme por nuestros hijos y nuestros nietos. Por eso la integración regional de Centroamérica y del Caribe es una decisión impostergable. Vamos a un corte y luego continuaremos con el tercer bloque y final de Inversión y Desarrollo. El expresidente de la República de Guatemala, Lic. Roberto Carpio Nicol, ha sido uno de los impulsores de la integración regional, dándole continuidad a la labor de sus instituciones. Fue el primer presidente del Parlamento Centroamericano. Continuamos con Inversión y Desarrollo. Usted en su periodo impulsó fuertemente el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, el acceso al crédito, el apoyar a la economía informal para irla convirtiendo en economía formal que pague impuestos y que cree más fuentes de trabajo. ¿Cómo podemos realmente aprovechar esas experiencias suyas para implementar ese modelo y también en la región de Centroamérica y del Caribe de apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa más acceso a los créditos y por ende también promover que ese sector informal lo vayamos formalizando? Bueno, tiene mucha razón. El CICA tiene un proyecto de microempresas, de microcréditos. Es que una cosa es hablar del sector llamado microcrédito y otra cosa que es mucho más profunda es hablar del sector informal o microempresa, porque el otro es un sistema económico para desarrollar aquellos que hacen ciertos determinados trabajos. O sea que el microcrédito per se no es una industria, bueno, le llaman industria, pero en realidad es un campo social, una inversión que se hace para desarrollar las zonas más castigadas, además con mayor, digamos, pensamientos para poder construir. Si no se ve de esa forma, no es fácil desarrollar que un microempresario pase a colocarse una posición de competitividad, digamos, mundial. No, tiene todo un proceso que hay que consolidar para que eso suceda. Mira, otra cosa que me gustó muchísimo, porque yo quería la Comisión de Ciencia y Tecnología, porque van muchas cosas con otras. La Ciencia y Tecnología que ha aplicado la Vicepresidencia, lo dejé instalada, tal vez, ya no sé cómo la llaman ahora, pero es la Comisión de Ciencia y Tecnología, porque si no tenemos ciencia y tecnología apropiada, estamos importando las tecnologías y somos incapaces de nosotros crear tecnología. Eso va un poco con todo lo que estamos hablando, la microempresa del sector informal, es que no se está estudiando el desarrollo de una forma global, sino que sectorizada. Expresidente, como estamos viendo también, hay megaproyectos, hay potenciales aquí en Guatemala, refinadoras, hidroeléctricas. ¿Cómo podemos hacer esto en Centroamérica para aprovecharlo y también, ya viéndolo también incluyendo el Caribe, para crear megaproyectos, jalar mega inversiones y que esto conlleve a fuentes de trabajo también? ¿Cómo podemos lograrlo? Mira, si hay algo de eso, sobre todo en el cambio de las hidroeléctricas, en el cambio de la energía, eso un poco anclado en el plan Pueblo-Panamá, que se ha evolucionado. Necesitamos carreteras, necesitamos comunicaciones, necesitamos muchas cosas, pero yo quisiera que nosotros sustructuáramos todo lo que estamos creando, para que vamos a sustituir o para que otros utilicen lo que nosotros no hemos sustituido, entonces que somos tontos. Entonces que aguantamos y en alguna medida carecemos de talento e inteligencia, lo cual no es cierto porque lo tenemos, pero no nos estamos aportando para que es lo que tú dices y por eso Guatemala y Centroamérica pasan por muchas penalidades. Señor Vicepresidente, usted ha escrito distintos libros, tiene un credo centroamericano acá, y definitivamente esto es un aporte suyo, vemos aquí un libro que dice Pensamiento y Acción, vemos otro que dice Unión Centroamericana, Centroamérica una sola nación y vemos un credo centroamericano, que esto definitivamente es un aporte de un guatemalteco para Centroamérica, para el Caribe, para integrarnos regionalmente. Estoy seguro que este programa lo están viendo los presidentes centroamericanos, los presidentes del Caribe, los presidentes de los congresos, los están viendo los líderes políticos, líderes académicos, líderes religiosos, líderes empresariales de distintas instancias, para que realmente retomemos ese liderazgo de Centroamérica y en el siglo XXI, aprovechemos ese trabajo en equipo que realmente podemos lograr. Le agradecemos por haber compartido en Inversión y Desarrollo, hemos presentado ya una secuencia de programas, la entrevista con el expresidente de Guatemala, Vinicio Cerezo, luego presentamos la entrevista con el expresidente Alejandro Toledo de Perú, luego con el expresidente Ernesto Samper de Colombia, posteriormente con el expresidente de Panamá, Martín Torrijos y ahora con el ex vicepresidente de Guatemala, Roberto Carpio Nicol. Muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y quiero morir centroamericano. Definitivamente, esa es una frase muy particular, centroamericanos y caribeños tendremos mayores beneficios cuando comprendamos que podemos optimizar nuestros recursos ofreciendo un buen clima de negocios para incrementar la inversión social y atraer más inversionistas, no solo nacionales de la región y por supuesto del exterior, que conlleven a un mayor desarrollo económico, a un mayor desarrollo social para toda la población regional. Un proceso comunitario de integración requiere decisiones de alto nivel político, adoptadas por estadistas que visualizan el desarrollo integral de sus pueblos a mediano y largo plazo en el marco de un ejercicio conjunto de las soberanías de sus países, velando por el interés regional sobre los propios intereses particulares de los Estados, para formar parte del sistema, respetando los asuntos que son competencia propia de tales Estados. Es imprescindible integrar Centroamérica y el Caribe a nivel político, económico y social. Nuestra mayor fortaleza es el factor humano para que convirtamos el dicho de Centroamérica, hagamos de Centroamérica una Nación, hagamos el futuro. Haciendo referencia a las palabras de que la Unión hace la fuerza, esperamos que en el corto plazo las fronteras entre la región de Centroamérica y el Caribe realmente desaparezcan, tanto física, pero principalmente ideológicamente, para que todos celebremos el beneficio de esta integración a la región de Centroamérica y el Caribe, lo cual no se puede postergar más. Finalizamos esta serie de programas en Inversión y Desarrollo orientados a la región de Centroamérica y el Caribe con las frases del licenciado Roberto Carpio Nicol, un apasionante de la integración regional. Creo en la unidad política y económica e indivisible de la región, ningún país de Centroamérica y el Caribe puede lograr un pleno desarrollo aislado de los demás. Yo nací guatemalteco, pero quiero morir centroamericano y caribeño. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso. Tan grande en historia, tan lleno de vida, me siento orgulloso de ti. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso. Tus calles, tus plazas, tu gente y montañas, me siento orgulloso de ti.